Probablemente muchos no conoceréis a esta ultraderechista que entre otras perlas ha defendido el régimen racista del apartheid en Sudáfrica, explicando que esa era la forma de contener a los negros. Ha dicho que los niños transgéneros son obras del diablo. Afirmó que el tenis está lleno de lesbianas y que no viaja con la aerolínea australiana cuantas por su apoyo al matrimonio homosexual. Esta fanática religiosa es ministra pentecostal en Perch, Australia. Leyendas del tenis como Martina Labratilova, John McEnroe o Andy Murray han pedido que la Margaret Cove Arena, una de las canchas principales del Abierto de Australia, deje de llamarse de este modo. Creo que el Open Australia comete un grave error dándole crédito a esta especie de homínido en extinción, porque como dice Labratilova, cuando se pone el nombre de alguien en una pista tan importante, no solo es por los logros deportivos, también debe de ser por su ejemplaridad como ser humano. La fundamentalista religiosa de Margaret Cove posee 24 Grand Slam, no deja de ser una de las más grandes de la historia de este deporte, pero como persona es un deplorable ejemplo a seguir.